Viendo lo ocurrido últimamente y lo que han constatado los ministros de Defensa y del Interior, también se podría decir desde Colombia que al sur hoy ellos limitan con las FARC. Y desde hace algunos años, puesto que hasta un campamento con visitas turísticas existía en territorio ecuatoriano, donde se acogía para reparación y descanso al comandante Raúl Reyes. Este Estado marginal viene funcionando desde hace algún tiempo, incluso antes de Correa. En definitiva, una zona gris, donde la soberanía del Ecuador y de Colombia se ha venido ejerciendo por fuerzas irregulares, como compasivamente se las llama. Es decir, que fuerzas irregulares hacen presencia de empleador, de protector, de prestador de servicios públicos, sustituyendo en la práctica a los dos Estados soberanos obligados por mandato constitucional a estar presentes, no solo militarmente. Pero la realidad es que ha brotado en la selva un emporio agroindustrial de exportación, con sembrillos y laboratorios que impulsan producción y tráfico de una actividad altamente rentable en los mercados de las principales potencias económicas del mundo. Esta es la real envergadura de un problema visto por encima del hombro, como si fuera marginal por ser este un territorio selvático de gente humilde que constituye el tercer mundo de Estados teóricamente soberanos. La tragedia que han lutado al periodismo ecuatoriano y el secuestro de dos compatriotas, así como la evidente falta de acción para evitarlo o repararlo, debe superarse ahora que hay en Ecuador un nuevo gobierno y que Colombia cambió ayer al suyo en elecciones populares. El gobierno saliente de Colombia deja como legado un acuerdo de paz con la narco guerrilla sin que se hayan desmovilizado ni desarmado las fuerzas irregulares, lo que convierte a la paz en simple quimera. Es de esperar que esto cambie con nuevos presidentes en Ecuador y Colombia.